De momento ya que estamos hablando también de novedades, fíjese que hoy le tengo una muy buena noticia. Tengo aquí en el estudio de Hacker TV a Andrés Barrios. Él es el creador de Nubler, este sitio que le dicen el Netflix de las revistas, los periódicos y los libros. Que nos viene a comentar cuáles son las nuevas que vamos a ver próximamente en esta aplicación de Internet. Andrés, muchas gracias por acompañarnos hoy aquí en Hacker TV. No, pues muchas gracias a ustedes por recibirme y pues es un placer presentarles un poco del proyecto que estamos haciendo con esto de Nubler. No, es excelente porque les comentaba, les dicen el Netflix de las revistas. Y es por esto, ¿por qué le dicen el Netflix? Porque bueno, tienen revistas, periódicos, libros. Me comentabas que ya vienen por ahí algunas nuevas sorpresas, pero todo por una cuota mensual tienes acceso a todo. Correcto, lo diseñamos de una forma que pueda ser accesible como lo mencionas Netflix o un Spotify, pero pues el tema de lectura, ¿no? Así es, es algo que ya te motiva a leer un poco más. Tienes el gran catálogo, es como en Netflix tienes tus películas, tus series, las novelas y aquí es lo mismo pero en términos de lectura. Entonces nos enfocamos en hacerlo accesible para que todos los mexicanos tengan acceso, vaya la redundancia, a la plataforma limitado, ¿no? Puedes abrir las revistas que quieras, puedes leer los libros que quieras, puedes leer los cómics, ojear los periódicos. Tenemos el Excelsior, entonces ya tienes las noticias diarias a las 7 de la mañana, me imagino que es bueno digital. Entonces se vuelve algo que es tu herramienta como de sabiduría o de exploración en cuanto a la lectura y te dejas llevar con un poco. No, y es que aparte a mí me gusta mucho la plataforma con la que trabajan porque a veces no tienes tiempo de salir en las mañanas a comprar el periódico o a comprar la revista o estar contratando por diferentes medios, pues aparte la revista, aparte el periódico, aparte un libro o los cómics, ¿no? Que mucha gente es súper afín a los cómics. Hoy tienes con un precio mensual que ya nos comentarás ahorita cómo están trabajando el tema de los precios, pero ya tienes acceso a todo. A todo, y el precio ahorita cuesta $75 pesos al mes y es acceso ilimitado. A todos los afortunados que se hayan subido antes o que se suban de aquí a los próximos 4 o 5 meses que empecemos a tener un poco más de contenido, se les va a respetar este precio, no van a tener ningún aumento. Qué bueno que me dices. Exacto, es un poco para esos cuates que se están confiando en nosotros, en un producto innovador, mexicano, hecho por mexicanos, aquí a la vuelta de la esquina y la verdad es enfocarnos en dar acceso a todo el material que quieran, ¿no? Que al final es, como dices, es difícil levantarte decidido, oye, la revista que quiero, ¿no? Pues que quiero leer el periódico o me alcanza para leer la TV y notas o la expansión o lo que sea, pues ya te alcanza para todo porque te puedes... Exacto, ¿no? Y está súper bien el precio, o sea, $75 pesos al mes y tienes acceso a todos, pues bueno, la mayoría de los periódicos en México, la mayoría de las revistas, algunos libros y por ahí vienen sorpresas que me comentas, ya vienen para octubre, ¿verdad? Vienen sorpresas, queremos hacer una plataforma, no solamente, o sea, sí de lectura, pero muy enfocada también a ese tema como de reto personal, ¿no? O sea, queremos que las personas después, como que les falte ese incentivo de lectura, lo queremos hacer un poco social, en el que las personas puedan compartir, puedan, este, puedan compartir, puedan ver cuánto tiempo estuvieron leyendo, hacerles retos personales, este, por ejemplo, estamos con el Consejo de la Comunicación, ¿no? En este, en este tema que se llama, le más, le MX, perdón, y es 20 minutos al día. Exactamente, ¿no? Entonces, la idea es hacer un reto de le MX, en el cual podamos demostrar que podemos leer 20 minutos al día, sea lo que sea, ¿no? Nos tenemos que enfocar en libros, que después hay, pues hay muchas revistas y muchos periódicos que, pues, el contenido es de, que agrega mucho valor, ¿no? No solo los libros. Entonces, pues es como la idea de decir, lees tus 20 minutos al día y te vamos a dar un trofeíto por cumplir tu reto, ¿no? Entonces, como que es algo de, de autoestima, lo vas a poder compartir en Facebook, que enseñar a los demás que estén leyendo mucho, entonces, pues, también se vuelve un tema personal. Y que se ha hecho mucho, muy, muy exitoso este tema de pronto de compartir, que estás leyendo, puedes originar hasta alguna plática allá afuera de lo que es este Nubler, a lo mejor en Facebook o en alguna otra red social, y de esa manera, pues, bueno, comenzamos a, a, a impulsar, ¿no? El tema de la lectura que es bien importante en México. Sí, es que es triste que en México tengamos 2.9 libros al, al año. Al año, sí, por leyendo hasta los libros de texto. Entonces, yo en mi percepción, yo creo que sí, yo creo que sí leemos más, más, no sabemos cuánto más. Ahorita nuestra herramienta nos está diciendo que sí están leyendo bastante los mexicanos, ¿no? Ahorita de los, de mis usuarios, están leyendo en promedio dos horas y media al mes, que dentro, pues, no es muy poco, pero, pues, eso, si lo pones en libros, pues, un libro te lo lees en seis horas, ¿no? Entonces, están leyendo seis libros, digamos, es cierto, o sea, en términos de tiempo, al año, si lo ponemos y lo, y lo alargamos, ¿no? Entonces, creo que es una herramienta buena también para, pues, un índice de lectura adicionales, este tema digital que estamos, que estamos midiendo diario de cada persona, ¿no? Entonces, es muy importante que eso lo podamos transmitir. Andrés, finalmente me gustaría que nos comentaras dónde, dónde lo podemos descargar la aplicación. Noobler, está para todas las tiendas de los sistemas operativos tradicionales, y, pues, bueno, y más allá de eso, si vienen algunas otras adiciones próximamente, o me refiero a periódicos, revistas, libros, e, inclusive, pues, ay, quién sabe, bueno, ya a lo mejor hasta música vamos a encontrar ahí, ¿no? Pues, este es un, es un, a largo plazo, pero sí, la idea es, lo tenemos en iOS, en teléfonos de Apple y todo lo que es Android, también tenemos en páginas web, entonces, la página web, se le enteran, noobler.com, nube y leer, recuérdense, es doble, ¿eh? Este, y ahí, desde ahí pueden hacer, este, el método de pago, meten sus datos, y la idea es crear un perfil para que, justamente, podamos empezar a jugar con ustedes y que ustedes puedan jugar con su perfil, ¿no? Este, y, pues, en términos de libros, pues, ahora sí que, libros periódicos adicionales, es prometerles, pues, que estamos trabajando fuerte, justamente, para eso, ¿no? Para que todos nuestros usuarios estén contentos con el contenido, que es lo más importante. Así es. Y que haya variedad. Ahora sí, me dicen, es que después tienes catálogos. Pues, no importa, hay gente que lee esos catálogos y no tiene que estarlos buscando en kioscos o lo que sea, y los puede descargar ahí. Entonces, ahora sí que estamos metiendo de todo, y, pues, mi trabajo es ofrecerle a todos mis suscriptores la mayor cantidad de contenido y, pues, en lo estamos trabajando. Perfecto. Andrés, pues, te agradezco mucho que nos hayas acompañado. No, bueno, a ti, muchísimas gracias. Pues, ya saben, ahí está la opción Noobler. Echen un vistazo, ya lo pueden descargar la aplicación en sistema operativo iOS, Android, e, inclusive, a través de computadora personal en el sitio de la página. Ahí está, una recomendación más que les dejamos aquí en Hacker TV. De momento, nos despedimos. Muchas gracias por acompañarnos en una edición más de Hacker. Soy Polara, nos vemos mañana a las 3 de la tarde aquí, a través de Excel, su televisión. Noticias que dicen más. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos. Adiós.